Mira, certifícate y gana más dinero en la Escuela Superior de Coaching y Marketing con PNL, Centro de Evaluación de Competencias Laborales y Certificaciones Profesionales. Inscríbete hoy mismo a la certificación como Instructor y Capacitador de Capital Humano Presencial Grupal en el estándar de competencia EC-0217. Escucha, estaremos muy cerca de ti. Villahermosa, Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, Mérida. Porque te mereces invertir en tu formación, forma parte de la próxima generación. Escuela Superior de Coaching y Marketing con PNL, la única que desarrolla talento. Manda tu mensaje al 993-425-2170 y aprovecha la promoción del 50%.